La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salsero se llama... Yo vengo. 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 Yo vengo. Yo vengo. Yo vengo. La rumba está comenzando y tiene mucho sabor. Que venga muchos salseros de que panamá y el calor. Que venga de Puerto Rico, de Venezuela y yo. Y que vendremos tu amor pa' que salga. ¡Gracias! 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 La Toda no llega! ¡Oh, mira! Gracias.